...los cuartos de final de Ida, acá en el Monumental. Este es Gonzalo Fierro, esa especie de neblina que advierten, amigos televidentes... ...no es neblina, pues. No, es humo. Balón para Lucas. Lo quería Barrios, el octisipo de Acevedo y será correr el primero del partido para el equipo colocolino. Amaneciendo recién el partido acá en el Estadio Monumental. Se alista el táctico José María Boljovasic, veo a Lucas Barrio, veo a Gustavo Vizcaizacú, también a Rojas. Mira en el primer palo, el centro muy chanfleado. Ganó el Pupi. Insistencia de Sangüesa, balón para Mingo Salcedo. Más atrás pide Calule, acá está Rodrigo Meléndez. Levantó la vista, está amaneciendo recién el partido acá en el Estadio Monumental. Era acompañado del polaco Goldberg, Cubillos y Álvarez. Estamos viviendo un gol oculo y la católica a través del CDF. Este es Sangüesa. Este es Bingo Salcedo. Más atrás está Carrasco, el ex al tiro. Rodrigo Meléndez, abierto a Vena, aborreció otro sector. Pide Bingo, se viene el paraguas. Este es Salcedo. 1'30, balón para el Grillo. Acá está Gustavo Vizcaizacú, Sangüesa. Por fuera Vena. Balón para el Rubio y lateral derecho del equipo colocolino. A correr el cómen, Pistorero. Se viene Gonzalo Fierro. La marca de Acevedo. Sacó Acevedo y será tiro de esquina. Corner el segundo. Desde aquí ya posición para el Popular en casi dos minutos de este primer tiempo. Y con qué actitud empezó Colocolo. Presionando, tomando los segundos balones. Distribuyendo bien el balón. Y sobre todo desbordando con Fierro por el sector derecho. Levantará desde el sector derecho Jorquera para los Salmos. Sí. Está Cristóbal. Entre medio del polvo de Extintor. Intentará levantar desde el sector derecho para el equipo colocolino. El centro. Arriba Carrasco. Le va a quedar a Salcedo. Respuesta del chico Valenzuela. Contracarga del equipo de la Católica. Vía Gutiérrez. Arriba Darío Bottinelli. Núñez. Presiona Bottinelli. La marca de Canure Meléndez será lateral. Será para la Católica. Reclama algo Canure Meléndez ahí. Un empujón de Bottinelli. Julio Díaz dice no, no pasó nada. Solamente juega el lateral la Universidad Católica. ¿Lateral o foul? No, lateral. Meléndez reclamaba el empujón de Bottinelli. Lateral. Ya juega la pelota Rodrigo Valenzuela. Quiere estramar Cristóbal Jorquera. Siempre el chico Valenzuela para la Católica. Balón para Lucho Núñez. Desde el fondo asoma Marco González. Acevedo. Pajarito. Torosa. Gutiérrez la dejó pasar. El que mete reversa es el capitán Héctor Arturo Sangüesa. Salida muy clara para el equipo Colocolino. Vina. Van a correr Lucas. Se viene Lucas. Ahí está adelantado el ser juez asistente. Mondria lo marca. Uy, estaba, pero... Pero estaba, parece, ¿ah? Claro, lo que pasa es que el tronco está más adelante que... Y eso es lo que lo deja en posición ilícita. Salida de Rojas. Estamos viviendo, palpitando los cuartos de final de ida a través del CDF. Acá está Sangüesa Cristóbal Jorquera. Balón para Gonzalo Firro. Ya invadiendo el terreno de la Católica. Meléndez. Espera más atrás Ricardo Rojas. Abre los brazos por este otro sector Sancedo. Centralizado está Héctor Arturo Sangüesa. Pasa para agua Alegrita. Pasa entre líneas. González. Respuesta de Marco González. Espera Silva. El Pupi Silva. Quiera en el papel la tercera alternativa que tenía Carvalho. Se habló de Ormazal y del Nico Núñez. Claro, Ormazal por su experiencia. Porque es un hombre de muchos oficios. Sin embargo, se inclinó por el Pancho Silva. Es que ha jugado poco el Pato. Solamente cuatro partidos en este torneo. Aparte Silva son muy buenos jugadores e inteligentes. Ahora, claro. Estará para esta alta exigencia. Una conclusión que se va a sacar al final nomás. Salida de Meléndez. Balón para Lucho Vena. Espera Firro. Primero sin tanto del partido. Ya llegó Enrique Viedma con su banta de castilla. Chupay y muertas. Y me informa a quién la primera va a igualar con Kimmy Wander. 2 a 2. Cortabón 1, San Luis 0. Balón para Salcedo. Al aquel Erucas. Acá está Barrios. La marca de González. Se echa atrás Silva. El rebote Lucas Barrios y será lateral. Yo remarqué a John Jairo Castillo en la banca de Colo Colo. El Caliche Salazar también estaba en la situación. Pero no se disteó simplemente a la suplencia. No, dos extranjeros que la verdad que no han aportado prácticamente nada a Colo Colo. Este es Cristóbal Jorquera. Sangüesa. Balón para el grillo. Se quiere meter en el área. El anticipo del Facu Inbuden. José María Boljo Basís. Balón largo. Eke Salcedo. Sangüesa. Jorquera. Acción a Colo Colo. Balón para Salcedo. Que suelta barras. Que se manda por fuera. Sangüesa. Arriba. Fierro. Arriba Inbuden. Devolución de Marcos González. La quería Julio Gutiérrez. Arriba Gutiérrez. El bambino Gutiérrez. Van a Rojas. Zarío. Fostineni fraccionado por este hombre. Por Salcedo. Y será tiro libre para la Católica. Bueno, mal que la pusieron al piso. Ya estaban abusando demasiado de ese balón robo que no baja nunca. Ambos equipos tienen que tener el balón. Necesitan para ir ganando en convicción. Para ir haciendo de menos a más. Cosas de cosas más simples a más complicadas. Viene Gutiérrez. Se va a meter en el área. Acá está el bambino. Le pegó un rebote. Y estaba batido el Tigre. Y Muñoz será tiro de esquinas a la córner. En seis minutos. La primera de la Católica. Y fue más clara que todas las anteriores de Colo Colo. Este hombre tiene que tener la gente de Colo Colo. Mucho cuidado por su exclusividad. Porque es un hombre muy vertical. A la expectativa Gutiérrez. Lo tiene tomado Lucho Mena. Vendrá al centro. Primer palo. Rivas al cedo. Y el complemento del capitán es con Arturo Sangüesa. Gustavo Vizcay Sacú. Sangüesa. La prolongación es para Lucas Barrios. Cuando quiere se va a encontrar con Silva. Grande sacada al Moreno. Atacante del equipo Colo Colo. Y no se viene Lucas. Lucas y la última línea. Lucas y el centro. Le da medio mordido Valenzuela. Será córner el tercero para los salvos. Sí, pero fíjate que Rodrigo Valenzuela es el lateral derecho. Y fíjense dónde llegó a cerrar. Al punto penal. Es decir, estaba toda la gente cargada desde ese lado. Tanto así que el lateral derecho llega a esa zona. Zona central del área. Se queda Marco González. Me parece con Lucas Barrios. Curio Gutiérrez con el grillo. Se distribuyen las barcas. Siete se van a cumplir en los controles del CDF. Vendrá al centro. Arriba Lucas. Y Bode. Quedaba en el piso Barrios. Pero ya se está colocando de pie. De todas maneras reclamó. Este es Darío. La isa bonita. Alexa Lorenzo. Se viene Bottineni. Por dentro Bambina. Acá está Bottineni. La barrida de Meléndez. Le sacó quirúrgicamente. Salcedo. Qué bueno que es en el mano a mano Meléndez. Es muy, pero muy bueno. No tiene la rapidez. Pero tiene un timing impresionante. Siempre sabe en qué momento salir. En qué momento ir al suelo. Es admirable. Valenzuela. Acá está Rodrigo Valenzuela. Se ve anda Valenzuela. El popo Iván Vázquez. Se frenó ahora. Cuando quiere se va a encontrar con Calule Meléndez. El expalestinista Torosa. Vendrá al centro. Cabezazo. Fue el cabezazo de Torosa definitivamente ante el centro de Álvaro Acevedo. Y Muñoz. Muy seguro el portero argentino de Colo Colo. Se sorprendió. No esperaba que cayera ese balón. Sobra un poco a Carrasco me parece. Sí, está lo cierto. Claro. Y se sorprende con el balón. Y trata de reaccionar rápidamente. Pero no logra conectar bien ese balón. Tantos habló de Bottinelli en Católica. Que en Colo Colo lo respondieron. Después te cuento. Viene Fierro. Acusa un golpe de Álvaro Acevedo. Me parece que no hubo nada. A priori me parece que no hubo nada. Tampoco me pareció. Yo de acá creo que no. Y no le creo. Bueno, no nos preocupamos de Riquelme en Boca. Nos vamos a preocupar de Bottinelli. Dijo Sangüez. Pero lo dijo con respeto. Sí, claro. No, lo dijo de manera despectiva. Lo dijo. No fue peyorativo en ningún caso. Exacto. Valenzuela. Darío Bottinelli en el área. Picaba a Colo. Sobra una salida del Tigre. Se quedó con la pelota Cristian Muñoz. Ya empiezan ciertas. Aquí vemos la llegada y el centro. Fíjense que ahí lo sorprende definitivamente. De hecho lo pilla hasta mal parado. La pelota se fue y se fue en el lateral para el equipo Colo Coliro. Afuera Lucas Barrios se va a cambiar los botines. Está resbaladizo el terreno de juego, muchachos. No tanto. No hay rocido todavía. Vendés Beléndez. Salido desde el fondo de Rojas. Abierto por el otro sector. Está Lucho Vena. Tenemos 20.000 almas en el estadio monumental. Aún sin gores Colo Colo y la Católica cuartos de final de ida. El Audax fue hasta Villi y le ganó 3 a 0 al equipo de Nelson Acosta. Héctor Arturo Sangüesa. Más atrás está Meléndez. Sangüesa. Cristóbal Jorquera. Lo lleva en la cuarta Marcos González. A correr el grillo. A correr. Fierro. Se va a meter en el área. Fierro. Inmejorable. Opción para la apertura de la cuenta. Y falló en la puntada final en el globito. El joven pistolero. Lo más claro. En 10 del primer tiempo. Qué maravilloso pelotazo de Jorquera. Se hizo el claro. Se viene a Católica. Cuidado. Estamos en vivo. No llegó Valenzuela. Le decía. Él hizo primero. Aguantó el balón. Esperó el movimiento de sus compañeros. Y ahí. Un balonazo largo. Un poquito flotado. Pero bien hecho. Y ahí me parece que el Fierro se apura en demasía. Podría haber esperado un segundo más. Claro. No la empalma bien. Pero qué manera de llegar. Por el centro. Está de vuelta Barrios. Qué fácil. Entraron a la Católica. Don Fernando. Yo creo que eso es lo que le está preocupando un poco. Viene Lucas. Se va a meter en el área. Acá está Lucas. Se frenó Lucas. Cayó Lucas. Ahí hay falta. Dice el árbitro. Con efecto retroactivo. Cobró Rico. Se la cobra González. Me parece que se resbala. No sé. Es mi primera impresión. Acá abajo a mí en primera instancia no me parece. Vamos a ver. No. Mira. Se resbala absolutamente. No hay. Nada. Nada. De nada. Después lo pasa a llevar Marco González en la rodilla. Quizás cuando cae. Pero miren. No hubo nada. Se cambió recién los zapatos. Ojo. Se los cambió por uno de tapones de aluminio. No, no. Son iguales prácticamente. Tal vez un poco más largos los estoperoles. ¿Se usan todavía los seis estoperoles de aluminio? Oye, oye. Algunos sí. 11 con 30 de este primer tiempo del partido. Más atrás le dice la barrera Enrique Osezenkovich. Aquí Jorquera, Mena. Bonito arranque de partido acá en el Estadio Monumental. Dos actores, una escena. Vendrá el tiro libre para Colo Coro. Le va a pegar Jorquera. La pelota acá está Cristóbal. Le pegó. Y el Tati mandó al tiro de esquina hacia la córner para el Popular. Bien ejecutado. Y me parece que el Tati pensó en algún minuto en tomarla. Como que llegaba y después se arrepiente cuando baja violentamente y la manda a Jorquera. Ahí estamos en vivo. Se viene Jorquera. Salcedo, el centro. Gol. 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 Del Popular en 13 minutos del primer tiempo del partido. Habrá sido el minuto de la suerte para los Albon. Le pegó Jorquera. Parecía una pelota intrascendente. Se quedaron para los guisados los defensores de la Católica. Como que intentó meter la cabeza a Mena. Y la pelota lentamente dando vueltas. Se le coló al Tati José María Volcobacic. Está apareciendo uno que venía dormido. Está apareciendo Colo Coro en los cuartos de final. En los tres en el primer tiempo. Está de vuelta Cristóbal. Y el 1 a 0 para los Albon. Es definitivamente, a ver, el que salta es Vázquez. Y es él el que descoloca al Tati Volcobacic. Porque el centro, claro, está el primer palo. A buscar un hombre que brinque ahí. Sin embargo, el salto es el que no le permite tener una buena visión. Y que engaña absolutamente en el movimiento al portero. Y que permite este gol que, claro, no es un gol para Católica. No es una llegada tan clara. Y sin embargo, de una pelota absolutamente intrascendente. De un centro que podría haber sido perfectamente capturado. Se le empiezan a complicar las cosas a la Universidad Académica. Despierta el público acá Macul. En el Estadio Monumental. Ahí está ganando Colo Coro por 1 a 0. Se viene la Católica acá. Balón al área. Arriba Mena. Mandó al tiro de esquina. Será córner para el equipo de la franja. Detrás del centro desde el sector izquierdo. Rodrigo Toroza al centro. Arriba González. Le dio Marcos. Cerebró a Stengu y sacó su primer cigarrillo. La Católica está demasiado especulativa. No sale a buscar de la manera que yo pensé que lo iba a hacer. Considerando que Colo Coro tiene ciertos cambios. Colo Coro no viene con el... No es un equipo en alza. Podría haber tomado quizás ciertos riesgos. Queda mucho partido sin duda. Pero esperaba otra actitud de Católica en estos primeros minutos. lateral Valenzuela Silva. Colaboración del Pupi. Acá está Iván Vázquez. Espera Julio Gutiérrez Vázquez. Silva. Álvaro Acevedo. Está ganando el Popular por 1 a 0.15 de este primer tiempo del partido. Rodrigo Toroza. Al corazón del área. Arriba Bambino. Le va a quedar a Silva. Sacó Jorquera. Insistencia de Silva. Un rebote y será córner para la Católica. Bonito arranque de partido acá en el menúmental. Bonito por la intensidad, por las ganas. Cuanta que despierte Católica. Detraba el tiro de esquina al centro. Sacó Lucas Barrio Silva. Estamos viendo la repetición del gol. Levantan a un par de jugadores, levantan la mano, pero me parece que está absolutamente habilitado. No hay nada ilícito en esta jugada. Y ese hombre se queda buscando explicaciones. Preguntando qué fue lo que pasó. Qué descoordinación cometieron para sufrir esa desgracia futbolística. Porque digámoslo, Claudio. Es un gol evitable. ¿Cómo no? Ojo con Salcedo que tiró la pierna hacia atrás y lo vio el juez Océ. Y le dice a la próxima. ¿Cómo no? Detrás el tiro libre para el equipo con los colinos. Salida de Motirelli. Álvaro Acevedo. Lo adquiere Tolosa. Balón para Acevedo. Rojas. Lucho Mena. Gonzalo Fierro. Espera Sangüesa. Más atrás está Meléndez. Está ganando Colo Colo por 1-0. A correr Jorquera. Por este otro sector está Bingo. Pasa Salcedo. Balón para el Grillo. Acá está Gustavo Vizcaizacú. Se echa atrás. Brito para Barrios. El Grillo en el área. El Tati Salcedo. Y cuando la pelota ya quemaba. Cuando Colo Colo lo gritaba Acevedo de la línea. Cuando la pelota quemaba. Cuando el Tati gritaba. No dispara. Estoy rendido. La salvaron de la línea. Y será córner para los salvos. ¿Usted, Claudio, me puede explicar dónde estaba este Colo Colo? ¿Dónde estaba este fútbol fluido? ¿Dónde? ¿Lo tenían guardado? ¿Lo tenían solamente para este tipo de instancias? Estamos en vivo. Vendrá el centro. Arriba el Tati. Bueno, algunos jugadores dijeron esperando los play-offs. Sí, lo que pasa es que no tenían el fondo futbolístico tampoco para firmar. Aquello. Pero la verdad. Qué gran partido está jugando Colo Colo. ¿Y quién mal se está viendo Católica? Y la cara de preocupación de Caraballo es notable. Se pregunta, me imagino yo, por qué está entrando tan fácil Colo Colo. Sobre todo por el sector del medio. Mucho diálogo entre Inboden y también entre Marco González. Ya lo advertíamos. Ya lo advertíamos. Temprano. Valenzuela. La espera Silva. Barón al área. Y el tigre, Cristian Muñoz. Católica no achica hacia arriba como corresponde. Le falta... No quiero decir que... Que digamos que falte un jugador. Pero sin duda que están resintiendo un poco la ausencia de Miguel. Que es un hombre que cuando aprieta hacia arriba, achica mucho el espacio. Lo mismo con Ormeño. La verdad que le ha faltado ese grado de atrevimiento a la Universidad Católica en estos minutos. No ha sido todo lo arriesgado que debería haber sido. Y está... Esta es una final. Y en la final los riesgos se deben tomar sí o sí. Viene la Católica con Núñez. Se va a meter en el área. Un rebote. Y al piso el tigre, Cristian Muñoz. Se quedó con la pelota. En un tibio mal buceo ofensivo del equipo de la franja. Del equipo colegial. Mucho de contra, Católica. Veinte minutos del primer tiempo del partido. Solitario notación de Cristóbal Corkier en el minuto trece. Está ganando el popular por una cero. Salida de Meléndez. Fierro. Pasa el grillo. Melota por fuera. Acá está Jorquera. A correr Fierro. Brito para Barrios. Sangüesa. Jorquera. Caminando. Y te dice la seña. Silva. La viene buscando Valenzuela. Acá está Rodrigo Valenzuela. Ahí está Valenzuela. Estamos en el primer tiempo del partido. Vanón al área. Sacó Rojas. Meléndez. Cristóbal Corkier. Héctor Arturo Sangüesa. El fútbol está y nosotros estamos viviendo los cuartos de final de ida a través del CDF. El señal premio. Este es Bena. Veinte minutos de este primer tiempo. Sangüesa. Este es el capitán. La media vuelta de Héctor Arturo Sangüesa. Feble resistencia del Pupi. Cierro. Un rebote. Y el que mete reversa por el otro sector y salverá Acevedo. Así tanto que la pelota no se fuera. Reboteó en el banderín del córner. Rechazó Acevedo. Vázquez. Balón para Valenzuela. Abierto Lucho Núñez. Poco activo todavía el delantero de la Católica. Este es Silva. Media vuelta de Bambina. Acá se viene Julio Gutiérrez. Por el otro lado está Torosa. Siempre Gutiérrez. Quiere pasar. Quiere avanzar Gutiérrez. Le quiere cortar los circuitos en el fondo con los colinos. Silva. Este es el Pupi. Balón para Lucho Núñez. 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 El centro. Un alba ahí en el área. En algo se está equivocando Católica. Los hombres que están metiendo el último pase son Vázquez y Silva. Teniendo a Botinelli. Teniendo a Torosa. Uno de los dos se tiene que enganchar. Esa responsabilidad no puede caer en hombres. Balón para Lucas en el área. Que le ganaba el quien dijo a Marco González. Reclama pero se cayó. O se tiró más por dicho ahí. Me parece que no hubo nada. Lucas. Parecía para redondear la idea. La responsabilidad de meter el último balón no puede recaer siempre en los hombres de contención. En Católica. Para eso está el resto. Rodrigo Torosa. Ganando Carrasco. Insistencia de Darío Bottinelli. Brindó para Valenzuela. Uy. Arrancó como Roberto Carlos. Tiene que mirar con el Gato Garfield. El chico Valenzuela. Carrasco. Cristóbal Jorquera. Buen partido del chico Cristóbal. Más allá del gol. Tanto y tanto y tanto buscar Colo Colo un enlace. Y lo tenía acá en la cartera. Es un muy buen jugador. Absolutamente de exportación. Claro. Le queda mucho por crecer. Mucho por aprender. Vamos a ver. Epa. No. No me parece. No sé qué le parece a usted a Don Claudio. A mí me pareció que hay algo en el área. ¿Sí? Sí. Fue como un piquero de Ricardo Rojas y pasa a llevar al de Católica. No sé. Me parece. Sí. Pero la pelota ya estaba llegando a manos del arquero. A mí no me pareció. Solido de Sangüesa. Ahí estamos en el primer tiempo del partido. Ojo que en Colo Colo al borde de la suspensión. Se le muestran tarjeta amarilla. Hoy día Sangüesa y Meléndez se perderían. En ese caso. La vuelta del día martes 13. En Católica es Bottinelli quien está al borde. Lucho Mena. Brindó para Mingo Salcedo. Acá está Cristóbal Jorquera. Media vuelta de Cristóbal Jorquera. Domingo Salceda. Pícale, Luca. Le gritaban. Salida de Valenzuela. Contracarga del equipo de la Católica. Corre Lucho Núñez. Se manda Lucho Núñez. Ahí está Núñez. Por dentro Gutiérrez Núñez. El centro. Está, está, está. Estaba para Gutiérrez Rojas. Y posteriormente Vena. Cuando estaba en el piso ya el Tigre. Fue clara la oportunidad de gol para la Católica. Y que se viene de nuevo. Estamos en vivo. Se viene Silva. Rojas. Balón largo. Abandonó largo tramo. Sábado por la noche a través del CDF. Valenzuela. Espera Darío Bottinelli. Este es Darío. La marca de Sangüesa. Valenzuela. Espera por fuera Julio Gutiérrez. Cuando quiere se va a encontrar con Jorge Carrasco. Siempre Gutiérrez. Echa atrás. Colaboración de Lucho Núñez. Bottinelli. Media vuelta de Bottinelli. Ganó Fierro. Lo va a trabar Acevedo. Al piso Meléndez. Este es Vázquez. Tolosa. Le va a pegar Tolosa. Le pegó. Rito de disparo. Es una buena alternativa al tiro de media distancia. Pero Católica se las ha arreglado para desbordar. Vamos a ver esta anterior. Le pega muy mal a Gutiérrez. Y también mérito de Ricardo Rojas. Aquí llega ese cruce. Muy bueno el centro desde el piso. Anticipa Ricardo Rojas. Sabe que va a rematar. Y me llama la atención. Julio Gutiérrez es un hombre que intuye muy bien. Podría incluso controlar el balón y buscar alguna otra alternativa. Me parece que empieza a equilibrar las acciones la Católica. Nos vamos a meter en la primera media hora de fútbol. La escena de Monumental. Le falta más peso en el medio a Católica en todo caso. Los dos hombres de contención no están siendo suficientes. Por ahí quizás se va a tener que descolgar Rodrigo Valenzuela. Retira el tiro libre para la Católica Bottinelli. El centro. Y no metió la cabeza González. Que estaba en el segundo palo. ¿Sabes qué? Tranquilamente pasamos los 20.000 acá. Colón largo para uno que está jugando sus últimos partidos con la camiseta Colocolina. Con Cricri, claro, con el grillo. Recordemos que Colocolo no hizo uso de la opción de compra del pase de Caisacú. Por lo tanto se va. Salido de Silva. La viene buscando por este otro sector Marco González. Brindó por fuera. Acá está Rodrigo Valenzuela. Primer tiempo del partido. La compañía de Goldberg, de Cubillos y Álvarez. Estamos viviendo los cuartos de final de ida. Con un resultado ya terminado. Leberton 0, Audac 3 en la ciudad Jardín. Aguantó un poco Carballo. Ya se puso de pie el técnico de la Católica. Los nervios se lo comen al pino. Respuesta de Muñoz. Es que no es para menos. Católica se está quedando sin respuestas futbolísticas. No está llegando con la claridad que debería. Con la claridad que ha mostrado en el último tiempo. Y yo creo que eso es lo que tiene preocupado Fernando Carballo. A correr el joven pistolero. A correr Gonzalo Fierro. El centro para el grillo. Acá está Gustavo Vizcaizacú. La marca del Pupi Vázquez. Sube Mena. Tocó para Jorquera. 27 semanas cumplir. Y si piensa Cristóbal. Le pegó y le va. Un detalle. Nadie le dice nada a Jorquera. Pateó pudiendo haber hecho otra cosa. Y nadie le dijo nada. Nadie lo miró feo. Eso es un buen síntoma. En el fondo es para darle confianza. Para que haga lo que él estime conveniente. ¿Sabe cómo era antes dos, Claudio? Anda a patear al arco. Te ve como te veo. Me imagino. Te tapaban. Cada mamita que había en los equipos. De los llamados grandes. Este es Valenzuela. Faró por afuera. Acá está Luchero Uñez. Rodrigo Valenzuela. Julio Gutiérrez. Se va a meter en el área. El taco de Gutiérrez. Pide mano. Pide mano. Me parece que la hay. Y la sanciona. Sí, señor. No dudó, ¿eh? O sea, a mí me parece que... Incluso el gesto del hombro hacia adelante. Quizá esconder la mano, pero meter el hombro. Hay mucho diálogo de Vizcaisacú, de Beréndez, con Enrique Osecenco. A tener cuidado, Beréndez, que don Enrique... Este es poco diálogo. Mechita corta. Ese par es un productor que con más pollado. Los gritos del tigre. 28 minutos del partido. Se acercó el banco. Se acercó el tiro libre. Opsido para la Católica, sí. Sí, se acercó el banco Lucho Núñez. Cloruro de tiro en la espalda. Tenía un golpe ahí el delantero que hoy juega arriba en la Católica. Dos actores, una escena. Tiro libre. Dispara tú. Dispara yo, lo dice Pajarito Toro Sabotirini. Me parece que por posiciones para un zurdo, ¿no? Sí. Cuatro, la barrera. Le pegó. Pajarito. ¡Elevado! Imagen del León. Tranquilidad aparente. Al cigarrillo de lata, por lo menos, ¿no? Tiene el respaldo de la dirigencia. Por lo que más allá de lo que uno lee, por lo medio de su escrito, claro. Más allá de obtener el título, ¿o no? Es de cómo jueguen estos play-offs. Dependerá su continuidad. Álvaro Acevedo. Iván Vázquez. Tolosa ganó Fierro. Reclamó infracción al hombro de la Católica. Contracarga para el Popular. Se viene el grillo. Vizca y Sacú. El Faco y Buden. Gottinelli. No fue a falta aquello de Carrasco a Gutiérrez. Al menos dos, se dice que no. Menar. Gutiérrez se está recogiendo mucho, ¿no? Me parece que debería ocupar una función quizás más ofensiva en posición. Y quedarse un poco más arriba. Salcedo, el centro y arriba. Muy plástico, muy seguro. José María Boljovasis. Católica definitivamente va a tener que soltar más gente. Si no, no le va a alcanzar. Ahí estamos en vivo. Primer tiempo del partido. Se viene Tolosa. Acá está Silva. A ver si llega Silva. Lo madrugó Cristóbal Corquera, autor del único gol del partido. La echa más atrás. Salcedo, Vizca y Sacú. Trabajo de Silva. Gutiérrez. Esta es Silva. Ahí está invitado, parece decir, el chico Valenzuela. Por este otro sector, acá está Rodrigo. Se viene el rorro. Valenzuela, Lucho Núñez. El canginga de Lucho Núñez. El quiebro de cintura. La pelota, abandonó la cancha y será lateral para el equipo Colocolino. Los gritos de Carvalho. Está con esto, el técnico cruzado. Es que estás pidiendo que jueguen por las orillas. Se había mostrado Valenzuela. Se había mostrado también Lucho Núñez. Y Silva estaba centralizando el juego. Este Silva. La frase de Fernando Carvalho es, no tramite a su compañero. Si lo ves, dásela. Álvaro Acevedo. Sin aduanas de promedio. Exactamente. Uy, que conocen a Carvalho ustedes, ¿ah? Bueno, lo tuve un año como técnico. Tolosa jugó, ¿no? Fotirelli. Este es Fotirelli. Silva. Por fuera está Valenzuela. Silva. Van a correr Valenzuela. Uy, se le escapó la cartuca al chico Valenzuela. Será lateral. Será de banda para el equipo Colocolino. Lo tomará Mingo Salcedo. Esto es Arturo Sangüesa. Media vuelta de Sangüesa. Balón por fuera para Lucho Mina. Domina la pelota Mina. Va a correr Fierro. Quiere tomar la diagonal. Este es Vázquez. Este es el Pupi. Así la podan. El Pupi Vázquez. Tolosa. La... Rodrigo Valenzuela. Entramos en rita final del primer tiempo del partido. Está ganando Colocolo por 1-0. Valenzuela. Barría Barris. Rodrigo Tolosa. Hace miedo. El Pupi. Se viene tímidamente la Católica. Este es Silva. Le va a pegar Silva. ¡Qué zapopazo! De Silva. Tiene buen disparo Silva. Y Osses dice que es tiro de esquina. Que la tocó Muñoz. Qué lindo remate. Cómo baja con qué... ¿Quién lo tocó? No lo tocó Muñoz. Nadie. No. No. Muy lindo cómo baja violentamente. Balón muy recto. Muy plano. Casi quedó desarmado el tígre. La pelota iba arriba. Estamos en vivo. Vendrá al centro. Arriba González. ¡Golazo! ¡Gol! De la Católica. Como si una fuerza extraña lo suspendiera en el aire. Se elevó más alto que todo. Marcó González y metió un cabezazo arriba. Asiento estéril. La volaba del tígre Muñoz. En 33 minutos del primer tiempo lo empata la Católica. San Cabezazo. Sin señor de González. Está 1-1 el partido. Qué cabezazo más hermoso. Bien ejecutado. Bien hecho. Y ahí nuevamente el gran problema de Colo Colo. Las marcas. ¿Quién estaba con González? ¿Por qué arranca solo? ¿Por qué brinca solo incluso? El cabezazo es perfecto. La comba es perfecta. Y sigue desnudando Claudio. Es uno de los grandes problemas que ha tenido Colo Colo el último tiempo. Si recuerda del partido contra Cobresal. Tres goles calcados. Salieron de pelotas detenidas. Pelotas aéreas. Fueron nueve en total en la fase regular, Rodrigo. Claro. Que se generaron a partir de ese expediente. Es mucho para un equipo como Colo Colo. ¿Qué sucede muchachos? Ustedes que están ahí. Primero. De un tiro de esquina que a gente de Colo Colo no le parece. Que no la toca a Muñoz. Por eso reclamaba al portero. Ahí viene el reclamo de Rodrigo Meléndez. Que le muestran amarillas. Se va a perder el próximo partido. Y después Vizca y Sacú. Vienen crepar. A Julio Díaz el asistente. Pero no hay amarilla para el grillo. Solamente reconvención por parte de Oces. También ya lo venimos anticipando. El diálogo de Meléndez. Yo lo dije por ahí. Oces no es de mucho conversar. Se va a perder el partido de vuelta Caluna. Innecesario. El córner no fue. Es verdad. Sí, no. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que... Pero el cobro estaba. Ante los errores arbitrales. Lamentablemente no queda otra que asumirlo. Los reclamos allá azul. Exactamente. Este es Sangüesa. Barrios. Héctor Arturo Sangüesa. Alón para Fierro. Lucas Barrios. Apertura para Mena. Vizca y Sacú por dentro. Mena. El centro. Triunfa en las alturas. Marcos González. Le va a quedar Gonzalo Fierro. Arriba González. Sangüesa. Se parece un amigo González. Se pasan las nubes. Tiene buen cabezazo. Buen brinco. Este es Sangüesa. Contracarga de la Católica. Botinini para Lucho Núñez. Atacan tres. Defienden dos. Vamos a correr el bambino. Treinta y cinco minutos del primer tiempo Gutiérrez. Ganó Meléndez. Nuevamente. La misma de antes. Sabe en qué minuto tirarse. En qué minuto recuperar el balón. Mira lo que provoca. Lucas Barrios. Vizca y Sacú. Se echa atrás. Le pinchó Vázquez. Ganó Tolosa. Botinini. Espera para afuera Lucho Núñez. Se viene la Católica. Acá está Núñez. El centro. Sacó Rojas. Insistirá Núñez. Cuando quiere se va a encontrar. Con Carrasco. Darón Exaudino. Se equivocó en la salida. Se la entregó prácticamente Lucho Núñez. Ganó el lateral Núñez. Será para la Católica. Treinta y seis en los controles del CDF. Por ahora está. Uno a uno el partido. A trabajar el banco Albo. Son trigo Valenzuela. El fútbol está ahí. Nosotros estamos a través del CDF. Botinini. Muestra la pelota Botinini. Ahí Botinini no me gusta. No me convence. Quien sí puede jugar ahí es Lucho Núñez. Un hombre que está más acostumbrado a la orilla. Pero Botinini no. Es más de centro. Más de venir de atrás. De encarar con velocidad. Con espacio. Meléndez. Bingo Salcedo. Balón para Lucas. Sacando a Lucas Barrios. Por dentro el grillo. Gustavo Vizca y Sacú. Siempre Barrios. Aglutina hombres de la Católica. Lo llevan en la corta. El chico Valenzuela. Quiere zafar por fuera. Ahí está Lucas. La rabuna. Y el aplauso del público. Vamos a ver el gol. El centro. Y el brinco. Prácticamente destapado. Porque Salcedo llega a la marca. No está con él. Se nota incluso en la carrera. Fíjense ahí. Él sale de una posición para ir a marcarlo. Un hombre tan alto. Lo que cabecea también es preferible no dejarlo saltar. O que no cabecee con tranquilidad. Pero no ir a buscarle el cabezazo arriba. Viene Valenzuela. Tocó para Gutiérrez. Valenzuela en el área. Acá está el chico Valenzuela. Al centro. Un rebote. ¿Quién es el rebote? Amena. Colosa. ¿Está habilitado Tolosa? Sí. Sacó Carrasco. Sí. Está Amena pegado atrás. Será la tirada para la Católica. Saltan todos los cruzados. Bajo el tablero marcador de gores. A 1-1. Y empieza a calibrar. Empieza a tomar. Relamar un encuentro. El equipo de Carballo me parece. Y cómo creció Católica. Se relajó. Empezó a rotar más el balón. Está jugando con mayor tranquilidad. Increíble. Lo que hace es un gol. Salida de Meléndez. Lucas Barrios. Cristóbal Corquera. Lucas. Ano Botinelli. No toma arriba Lucas. Siempre el excuervo. El ex hombre de San Lorenzo. Silva por fuera. Gutiérrez. Por dentro el centro. La barrida de Meléndez. Será tiro de esquina. Será córrer para la Católica. Tres veces lo han encarado a ese hombre en pantalla. Un mano a mano. A pesar de sus años. A pesar de que ya no es el hombre veloz de antes. Los ha ganado todos. Algunas indicaciones del Tigre Muñoz. Vendrá al centro de Motinelli. El primer palo sacó para el respiro. La gente con los colinas. Colías Alcedo. Un empujón de silba a Cristóbal Corquera. Será tiro libre. Nos metemos en los últimos siete minutos de partido de fútbol de la primera etapa en rigor. Acá en el Estadio Monumental. 30, me dice Enrique Vierna. No, no. Dejémoslo en 25, 27 mil. Podría ser. Pero yo creo que un 25 mil es adecuado. Es buena la mayonesa, pero nunca tanto. Buen parito. Está entusiasmado, Vierna. Este es Vierna. Se viene Lucho Vierna. Se equivocó Vierna. Salida del fanboy mode. Torosa. Contracarga de los cruzados. Se viene Gutiérrez. El quiebre de cintura. Era buena la idea. Era bonita la idea. De Bambina. De Bambina. Había adelantado al Tigre. Acá está la entrada. Para mi gusto está en línea. No, no me parece que esté offside. Lo que pasa es que, claro, el ángulo de la cámara da esa sensación. Pero para mi gusto está en línea. Estamos en vivo. Se viene Lucho Núñez. La marca de Meléndez. Una falta de Lucho Núñez. Que quiso arrosar contra... Fue falta. Faltarriba, claro. Lo tomó. ¿Te pareció falta? Pero, cómo no. Hay falta arriba. Lo toma. Lo vas a llevar. Me quedaron mis dudas. Este es Jorquera. Barrios. El día que el futbolista chileno reclame menos. Vamos a ganar muchos más partidos internacionalmente. Después nos pasan las facturas. Lo he dicho siempre. A nivel de Copa Libertadores y de Sudamericana. Sangüesa. El Grillo. En el área. Uy, no se acomodó nunca. Y Boden. González. No le quedó nunca cómoda. Nunca pudo tener ese margen para levantar la cabeza y poder meter un balonazo o rematar al arco. Falta arriba, ¿eh? No llegó por fiado. Este es Silva. Ando por fiado. Usted sabe, cada uno tiene sus 10. Este es el Pupi. Valenzuela. Hay otro que llega con el balde. Lucho Núñez. Espira más atrás el Pupi. Iván Vázquez. Ahí estamos en el primer tiempo del partido. Silva. Valenzuela. Valenzuela. 41 minutos del primer tiempo del partido. Valenzuela. El CEN. Pero ya arriba el tigre, Cristian Muñoz. Ese es un hombre que podría incorporarse mucho más y desigualizar mucho más. Porque Salcedo es un hombre que toma riesgos. Que sube mucho. Y por ahí va a dejar espacios. Este es Sangüesa. Jorquera. Lucas Barrios. La media vuelta de Lucas. Lo trabó González. Salido de Silva. ¿Qué pasó? No falta. O sea, hay instrucciones para... Escuchábamos ahí por el ambiente. Que le decían a Lucas Barrios. Que fue más simple. Pero claro, él lo que está tratando de hacer es buscar una compañía. Buscar con quién tirar una pared. Buscar quién le pueda pasar por la espalda. Y no aparecen. Sumo del Marilla en Colo-Colo. Jorquera por esa falta. Está sumando gente en el medio. Muy centralizada la gente de Colo-Colo. Está sumando gente en el medio. El cierre de Carrasco. Al sumar los mismos puntos de un polaco. Hay diferencia de goles. Tantos de visita, largue y penales. Esa es la consecución lógica para buscar... ¿Quién pasa? Al ganador de cada llave. Si hay igualdad. En puntos, claro. Y modo. 43 minutos del primer tiempo del partido. Es por aquello que el Audax hoy sacó una ventaja increíble. De 3 a 0. Media llave. Media llave en el bolso. Y de visita. A correr Lucho Núñez. Núñez y el centro. El centro al segundo paro. Quedó corto Torosa. Por el otro lado va Fierro. Palón profundo. Mira para los retrovisores. El Facuimbo. Más alto que el árbol rechazo. Arriba va a ir el Grillo. Pero es pequeñito. Lo madrugó Acevedo. Y Buden y el táctico. José María Boljo Macillo. Se nos va a la primera etapa del partido. Salido Valenzuela. Sube dos minutos con Claudio. ¿Cómo no? Botinelli. Este Silva. ¡Chico! ¡Chico! Dos minutos. Se quedó Colo-Colo. Se quedó en intención. Se quedó en gente. Silva. Zarío. Ojo con este. Botineri. Gutiérrez. Más atrás está Severo. En el piso está Mena. Le va a pegar Gutiérrez. Arriba Salcedo. Insistirá por este otro sector Valenzuela. Todavía en el piso y fuera. Ve en pantalla. Está Lucho Mena. Es cierro parece. Sí. Lo vino a Ruki. Es fiel. Sí. Ahí lo... Quizás se... Claro. Está la pisada y quizás se puede haber torcido un poco. Porque la pisada no es tan violenta. Pero sí quizás le produjo algún tipo de torsión en el tobillo. Está más tranquilo, ¿eh? Cómo no. Luego de un arranque. Es pactoso, ¿eh? No, mal. Lo pasó a llevar Colocolo en los primeros 15 minutos. No aparecía Católica. Sin embargo, ahora cómo se invirtieron los papeles. Es Colocolo el que no encuentra la línea. Se le perdió el balón hace rato. E incluso si Católica tuviera quizás mayor atrevimiento, este partido podría sacarle mucha mayor ventaja. Sin embargo, está algo cautelosa Católica. Todavía no suelta todo su fútbol, todo su potencial. Por ahora está contigo. Por ahora está contigo. Cristóbal Corquera, Sangüesa, sube Mena, suelta barras. Ya en terreno de la Católica. Mena y el centro. Arriba Lucas. ¿No llegó? No creo que sea la manera correcta de llegar al arco de Católica. Sí desbordando bien por las orillas. Pero tirando centro desde el último cuarto de cancha es difícil que pillen mal parados a Inboden y Marco González. Son hombres que brincan bien, que normalmente marcan bien. Por mucho que Lucas Barrios sea grande. ¡Viene la Católica! ¡Ah, clarísima, evidente, pues! La falta de Carrasco Gutiérrez. Queda sin sanción. Sí, señor. Mira, fue falta. A mí me pareció falta, claro. ¡Es el función! ¿Sabes que ha tenido ciertos hierros importantes voces en el día de hoy? Un árbitro que a mí particularmente me gusta mucho, pero ha tenido algunos que han sido determinantes en el trámite del partido. El córner que fue, que no fue córner y terminó en gol. Esta jugada, la última. En el piso está Jorquera. ¡Jorquera, claro! Sí, señor. ¿Qué advirtieron algo ustedes? Muy lastimado, ¿eh? Le duele mucho la zona costal izquierda. Movió Colo-Colo. Estamos en vivo. Semina Salcedo. El centro. Salido de Vázquez. Señoras y señores. Primer tiempo terminado en el Estadio Monumental. Con anotaciones de Jorquera para los salvos. C. González para la Católica. Están 1-1. Colo-Colo. Y el equipo colegial. ¡Gracias! ¡Gracias! Seis. Nunca pensé que esta promo terminaría tan rápido. Bueno, para ver la lista completa puedes ir a cartoonnetworkla.com. Segundos 45 minutos. Desde 1-1, cuartos de final de ida. Ya movió la Católica con vestuario alternativo. Reitero, el equipo colegial. Salido desde el fondo de Marco González. Rodrigo Valenzuela. Un por aire. Salto Meléndez. Este es Bottinelli. Se va a meter en el área. Ahí está Bottinelli. Caeó Bottinelli. Y le falta el argentino. Aquí hay tarjeta de Meléndez. Y se le van a mostrar a Bottinelli. Y se le van a mostrar a Bottinelli. Tiene consecuencias, ¿no? Nada. Se le van a mostrar el partido del argentino. Con esta 2-1 en la Católica, don Rodrigo. Aparte de Bottinelli. Solo él. Colocó a Meléndez y Jorquera. Que Jorquera ya no caiga. ¡Sale, sale! Ya tenemos entonces a dos protagonistas fuera del partido de vuelta. De Léndez y Jorquera. Colocó y Bottinelli en la Católica. Léndez y Jorquera. El Chucky González. Gutiérrez. Rodrigo Tolosa. Se afirma Tolosa. La marca de Gonzalo Fierro. Allí por el tacón. Él sacaba Fierro con infracción. Enrique Ose, en comillas. Y será 10 libros para la Católica. Vaneciendo recién al segundo partido para el estadio. Lo encara y se dice de todo ahí Fierro con el pajarito Tolosa. Un forcejeo. Más allá de lo que pueda decir después. Ahí estamos en vivo. Será el tiro libre. Lo tomará Darío Motineri. Tomaría Indiano Guás. Pero de Fierro con Tolosa. Van las dos torres. Van los dos centrales de la Católica. En busca del juego aéreo. Le pegué Motineri. Sí. Rompos en el palo de la mano derecha. Se quedó por la pelota del tigre. Cristian Muñoz. Y el chazo largo del portero con los colinos. Un arriba para el gringo. Son tricotolosa. Meléndez. Barrino de Canule. Eso va a falta. Cruzada indica a Enrique Ose. Tiro libre. Echa fiel. Un apertura para el sector izquierdo para Bingo. Se manda el parado a Salcedo. Al Chucky González. Salcedo. Le va a pegar Salcedo. ¡Oh! Se le suelta al Tati. Y arriba en dos instancias. Y el portero argentino de la Católica. Se quedó por la pelota. Venía con veneno. Con mucho veneno. Venía torcido el disparo. Ese gotecito. ¿Por qué se le ponen el cuerpo a la campina? Figuero. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué es para calarte? Hay que atacar el balón. ¿Eh? Cubilla también. ¿Sí? Sí. ¿Y? Estaba una cubana le decía. Se levanta, más o menos que no tenga cubana con ellos. Dos contritas del segundo tiempo del partido. Cariño, ché, los compañeros que se respiran acá. ¡Uy! Lo arropado que jugaba también. Sí, cuidado. Y ya viene buscando al Chucky González. Veste reversa. Rodrigo Valenzuela y tocó para José María Boljo Basís. Tenemos sobre 20. Vidal va a sacar el estadio monumental de Santiago de Chile. Este es Valenzuela. 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 Valenzuela por fuera. A ver buscando Darío Montinéz. Por esto otro sector pide Álvaro Acevedo. Tres minutos del segundo tiempo del partido. Rodrigo Colosa. Y pude. No se ve. ¡Uy! Se vio fuerte la entrada a Fierro. Solo lateral. Dice. De termino Enrique Ose. Que fue muy tarde. Ya le había ganado la posición Acevedo y llega. Ya venía tirado. Ya no había nada que hacer. Pero parece correcta la... Correcto. Vendrá el tiro libre para la Católica. Rostamarán Bode. Siempre es peligroso llegar tarde. Espera Sangüesa. Este es Gutiérrez. Más atrás está Silva. Por fuera está Valenzuela. Espera Gutiérrez. Viene a la Católica tímidamente. Está 1-1 el partido acá en el estadio monumental. Espera Guti. Silva. Estuvo en el surno al chico Silva. ¿Cierto? Como resuelve. Así es. Viene otra vez la Católica. Venía el pollo. Y que bien se rosa el cero. Veía en falta el Pupi Gutiérrez. Se quedó reclamando. Este es Meda. Este retiro de Sangüesa. Este regresa al Pupi Don Vásquez. La media vuelta de Sangüesa. Lucho Meda. Estamos en 4.30 del segundo tiempo del partido. Sangüesa. Daniel Elchuqui González. Media vuelta para Lucas. Sacando a Marrios. Sangüesa. Al final cuando sube Salcedo. Igual que van defendiendo eventualmente con 3. Pero se le suma Meléndez. Es el hombre que se centraliza. El hombre que le da el equilibrio. Considerando que Sangüesa es un hombre que sube harto. Que mete balonazo. La media vuelta de Lucho Núñez. Deja atrás a Mena. El tiempista ganó Meléndez. Cierro. Lo trago el Pupi. No, 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 no. Dice el Pupi. Cobran rico a 60. Lechicera a tiro libre. Estamos en 5 minutos del segundo tiempo del partido. El fútbol está en los santos. Estamos. No le dio el gesto de reclamo. Oces al Pupi Basta. Si no, lo amonesta. La media vuelta de Silva. Tocó para Pajarito Toros. Apertura para el sector izquierdo. Se cambia de perfil. Lucho Núñez. Acá anda Lucho Núñez. Pasó Núñez. También pasó. Quedó pasado Rojas. Núñez y la última línea. Núñez y el centro. Arriba Salcedo. Héctor Arturo Sangüesa. Arriba el grillo. Gustavo Vizca y Sacú. No llega con esta corta. Marco González. Autor del empate de la Católica. Arriba el grillo. Arriba el grillo. Esa esponjón de Marco González. ¿Qué pasó con Marzalos? Cosa de pie, ¿no? La puso un roce ahí. Dice que tiene un golpe en la pierna derecha. Vamos a ver acá. Cubre bien. Ese golpe. ¡Tiene fierro! ¡Gol! ¡Gol! El popular recontra, recontra el fierrazo de Gonzalo. En seis minutos. No lo esperaba. El candidato y fue sin tres lo hizo. Un palo largo, reciamente. Remante furioso abajo. No te cumple el jugo así. Y es la dos a una para Colocone. Adotó el jugo el pistolero para Razzalos. Tú lo has dicho, Claudio. Absolutamente impredecible el remate. Pasa por las piernas de un jugador de Católica. Pero no es suficiente. A mi gusto también hay un dejo de responsabilidad en Bulkudasic. Que mira la trayectoria. La trayectoria es larga. Podría haber hecho algo más. Sin embargo, va muy, pero muy ajustado. Muy rasante. Fuerte, potente en una orilla. Un hombre que había estado un poco alejado del arco. Sin embargo, convierte este 2 a 1. Que es tremendamente valioso para lo que viene. Para los 40 minutos restantes que quedan. Vamos a ver cómo reacciona ahora Católica. Viene Fierro. ¿Con quién se viene a abrazar el joven pistolero? Con Fernando Astengo, que casi lo desarmó. Este es el juez. A 2 a 1 está ganando con la Cora Católica. Impredecible el remate y furioso de Garzalos Fierro. El primer juez. Está parado. No sé si de hecho, fíjate que ni siquiera se tira. Cosa rara. Este es Fierro. Mucho pena. Se entusiasma el público acá en el estadio monumental. Está al 2 a 1. Está ganando con la Cora Católica. Estamos viviendo los cuartos de final de ida. A través del CDF. ¿No falta? Sí, señor. Me cubra la anterior. Hace dedo sobre Fierro. Trabajan todos en la Católica del Madrid. Tocely, Hermasábal, Núñez, Nicolás, Tasilva y Alexis Gutiérrez. Baja mucho la temperatura de Don Jorge. Abajó, sí, un poco. Tiene Mediéndez. Espera, no estaba Vizcaisacú. Se ha entrevistado el estadístico Artero Zangüez. A 2 a 1 está ganando el Popular. Daniel Elchuki González. Se tiró. Uy, qué pelota más peligrosa lo metieron. Los defensores de la Católica. Es un portero por el José. Contracarga de la Católica. Eléndez. Baja Fierro. Gana Rodrigo Tolosa. A la relación del Pupi Bastis. Espera Bottinelli. Se viene el puño. Bottinelli. Debe pegar Bottinelli. Qué bonito disparo. De morido. Bottinelli ya le marcó un gol a Colo Colo así. De media distancia. Es un hombre que remata normalmente de manera frontal. Busca su pierna hábil. Busca el centro de la cancha y remata. Ahora que le pongo a la Marcuna también a Colo Colo. En la Copa Sonda. También de media distancia. Estaba yo en la Copa Sonda. No tengo el partido de la Copa Sonda. Ah, perdón, perdón, perdón. Tengo harta referencia de esa Copa Sonda. Nueve del segundo tiempo del partido. No me digas. Este es Acevedo. No me de vuelta a Lucho Núñez. Tramó Mila. Meléndez. Se frena Canule. Esto reversa el grillo. Gustavo Vizcayzacú. La media vuelta del Pollo Botinelli. Este es Lucho Núñez. Silva. Pasa Silva. Balón por fuera. Acá está Valenzuela. Quiere zafar Valenzuela. La marca de Sancido. Viste reversa Mingo. Este es Mingo. Acá está Sancido. No lo pueden creer los hinchas de la Católica. Están todos silindres. Se viene Boyita. Aunque esperamos. Claro. ¿Por qué no? Este es Silva. Más atrás. Están por Acevedo. Diez minutos del segundo tiempo. Está bonito el partido. Salida de Rojas. Cierra. Vizcayzacú. ¿Qué será? El grillo. Rojas. Y se va a ir el grillo. Eso fue eso. Este es Lucho Pena. Explotará seguramente a la velocidad de Mulla. Eso es lo que quiero buscarme para ese escenso. Y que fue un hombre desequilibrante. Allá en la altura. De acá la van sentando pobrezano. Le cambió un poco la cara. No fue suficiente. Ha jugado poco Mulla. Fíjate. Para ser un hombre tan desequilibrante. No ha tenido la continuidad que es habitual en él. Bajan los aplausos. Listo Mulla con la nieve. Se da el 14. Gustavo Vizcayzacú. Partido ingrato ahí para el grillo. Tuvo una y le rebotó en la rodilla y no mató. Fala cancha el publicista. No se va muy contenta. No, para nada. Eso hizo algún gesto. Está moviendo la cabeza. Dentro del centro de Fierro. Arriba González. Este es Salcedo. El parado. Arriba y Bode. Le va a quedar a Sangüesa. Estamos viviendo el segundo tiempo del partido. Con 22 mil armas. Acá van a estar en el estadio monumental. Este es Sangüesa. Tocó para José Domingo. Salcedo. Viene vuelta de Rodolfo. Este es Moña. Ahí está Rodolfo. Moña. Rodrigo Meléndez. La apertura para el sector izquierdo para Salcedo. Arriba Marles. Arriba González. Que le va a quedar. Chucky. A pesar de la eficiencia técnica en la ejecución. Es importante que hayan achicado muy bien. Con lo cual no solamente atacó. Sino que además sumó gente. Para permitir siempre ganar el segundo balón. Lo está haciendo en este segundo tiempo. Más que en el primero. El fútbol está ahí nosotros. Estamos. Otra vez el CDF. Viviendo, palquitando los cuartos de final de ida. Pero ahora lo está ganando Colos Colos 2 a 1. Arriba Rojas. Calcado el arranque del partido. Este segundo tiempo. Espera Barrios. El chico Rodrigo Valenzuela. El chico Rodrigo Valenzuela. Hoy como lateral, lateral. Bastante contenido el chico Valenzuela. Balón profundo para mucho Núñez. En el mar, vamos con el parado. Vamos con los colinos. Salcedo. El chico Rodrigo Valenzuela. El chico Rodrigo. Para mí es un hombre que debería soltarse mucho más. Rodrigo Valenzuela nació como atacante. Es un volante de salida. Podría perfectamente sumarse en ataques. Desequilibrar. Con su velocidad y con su habilidad. Viene el pollo. Botinero. Más atrás está Alvaro Acevedo. El fanco impide. Acevedo. Por dentro Botinero. Cuando quiere se va a encontrar con Meléndez Quiro. Y se encontró con Canules. Hubo falta de Canules. Dice Álvaro. Esto del encuentro. Es el ártico libre. Venía Núñez. Salcedo. Meléndez. Salcedo. Bueno, por fuera para Vanille González. Estamos en el segundo tiempo del partido. Sangüesa. Este es el chico. González. Ringo Salcedo. Este es Arturo Sangüesa. Lo espera Rodrigo Valenzuela. Se viene el capitán. Acá está el capitán. La apertura para Mucho Meira. Abierto está Rodolfo Moya. Seguramente va a encarar a Álvaro Acevedo. Ahí está Moya. Moya y Fierro. Fierro y Sangüesa. Pica Fierro. Largo el envío. Y repondrá desde el fondo José María Belconasís. Creo que este es un partido para Ayrton de Silva. Está en el banco. Me parece que podría ser una muy buena alternativa. Un hombre rápido, desequilibrante. Ya se sacó el ruso ahora. No me digas. Sí. Lo operó Carvalho. Se ve en los brasileños en la Católica en cualquier minuto. Finalizados por Tomón. Por Tomón seis. Salmís cero. Con trescientos damnificados de Jaitén en el Chinquibu. Invitados por la dirigencia de Puerto Montt. ¿Cuánto seis? Seis. 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 Fue con el tiro libre para el equipo Colo Colino. Ahí tenemos que salir de ese lado. La figura de la primera etapa en Colo Colo Cristóbal Jorgeira. Este es el Silva. Cuando Silva. Réplica de la Católica. Espera el pollo. Silva. Teclado falta, Sangüesa. Sí, me parece que va a tener el Silva. Pancho Silva se le deja el pie puesto. Cuando se veía el cambio de Católica. Una ría derecha ahí. Está cobrado. Tenés cortado por el medio de Marilla. Viene Colo Colo con Darío González, a Cotorosa. Estamos en el segundo tiempo del partido. Nos terminaron a la Católica. Los perroneros a la Católica. Ya que terminó jugando la primera etapa. Este es Salcedo. Le va a entrar Bingo Salcedo. La apertura para Rodolfo. Acá anda Moya. Moya y el centro. Centro al segundo palo. Deja ir al brazo dedo. Y se ve a los chilenos a la Católica. Sí, señor. Así lo dice Cargallo. Tampoco se va muy contento. El 10 para dar más al 20. El brazo dedo. Ahí el que está así con la Católica. La cancha ya a Hilton. ¿Qué va a pretender con este cambio? Sin duda que es un hombre más incisivo en área. Un hombre que juegue mucho más adelantado. Muchos niños juegan por las orillas. Le gusta engancharse. En cambio a Hilton es un hombre que puede ocupar mucho mejor la cancha hacia arriba. Este sí va más atrás está Marco González. 16 minutos del segundo tiempo del partido. Y el Pupi Vázquez. Quedó pasado Fierro. Rigo ahí Rojas. Pigoteo de Julio Gutiérrez. Tomando Carrasco. Fierro. Lucas. Barrios. Va a correr Fierro. Se va a la luna. En el Fierro. Con lo colito al piso. Lo trabó. Ha cedido. Y será estir libre. Y amarilla de más para. Ha cedido en la Católica. Absolutamente ajustada la tarjeta. Y te digo una cosa. Si es que no para más. Esa es una amarilla con un tinte medio doradito, rojo. Porque de verdad falta por atrás. A la altura de la rodilla. Un escatito de olor de Gonzalo Fierro. Es posición para un zurdo. Pero se ubica igual el Chucky Daniel González. Se viste de preocupación la portería de José María Boljovasís. Está armando la barrera. El ex portero del River y del Rosario. Le pegará por fuera de la barrera. Pregunta yo el Chucky Daniel González. Viene el Chucky. Le pegó. Muy muy abierto. este es mucho pena, espera Fierro por fuera el arranque del Colocolino el turno del segundo gol, acá está Fierro el centro arriba, Moya ¡Gol! 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 Uno que se putea permanentemente con el gol uno que piensa, que come, que actúa como violador, lo perdona el área el centro de vida, un segundo palo arriba juega, evita el palo es el gol, pero no se han encantado y lleva abajo del arco ¡Lucas! 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 ¡Lucas Barrios! para tirar las cifras del senso para ir a Moya con él hace mucho que no se reían a Campo de Belén 3 a 1, anotó el goleador del torneo anotó Lucas Barrios extraordinario el centro, buena la aparición de Moya, que es absolutamente desequilibrante en su cabezazo, en la forma como afrontan el juego y posteriormente bueno, ahí también la suerte que acompaña a Colo-Colo ¿y quién está ahí? un hombre que tiene un olfato goleador impresionante un hombre que no falla en el área que siempre está ahí que siempre dice presente en este tipo de partidos Lucas Barrios, la verdad se ha transformado en el gran, gran aporte extranjero que ha tenido Colo-Colo durante esta temporada quizás se presente una vez más en el marcador definiendo me parece ya un partido que donde Católica no encuentra respuesta donde Católica no encuentra los espacios donde no se ha podido armar bien y en este segundo tiempo Colo-Colo ha establecido una supervivencia notable y que Católica no ha sabido resolver de buena manera vieron a Católica Rodrigo Toroza, un rebote y su lateral pero ¿quién es el equipo que venía de la crisis? ¿quién es el equipo que había ganado uno de ocho partidos? lo cuento yo porque hasta el segundo tiempo de Católica le preguntamos de Tremarana ¿dónde estaba, dónde estaba esta firma? ah, por ahí guardado en el clóset por el velador, no sé pero en alguna parte estaba guardado porque lo que hicieron las últimas seis fechas con lo que no había desmerecido Gutiérrez, Alexis, Senado, también en la Católica salida Colo-Colina, Candalucas este es Barrios, por dentro Loya siempre Barrios, 20 y tocó para Rodolfo Loya le persigue Valenzuela González 3 a 1 está ganando Colo-Colina, Católica está en el Estadio Monumental espera Silva con la firma Rojas con el capitán Estoraturo Salveza brindó para José Domingo Salveza abierto Moya le espera el choque Daniel González domina Colo-Colina, Católica en este segundo tiempo Moya el centro torcido dispensaron aquí en todo el río del banco de Colo-Colina que es el preparador salida de Colos el apoyo motineiro a los jueces por el medio está Daniel González abierto el cerro González 21 minutos del segundo tiempo Sangüesa Medientes cierro está resultando toda Colo-Colina en este segundo tiempo González está jugando bien Sangüesa le pudo el balón se defiende con el balón en el pie la partida de Héctor Arturo Sangüesa el saldo de Cedo donde Giribarrio se va a encontrar con Giribarrio se encontró nada más con el lateral de la Católica con Marcos González este es el lateral Rodrigo Valenzuela Francisco Silva y el fondo de Bode Lídero Serena Nilton Dosil que no ha entrado en el juego no ha entrado Nacho no ha llegado ninguna pelota por el selector pero ha tenido que pelear con no le ha quedado nada incómodo nada con el balón con el que pueda encarar marcarlo por la inferencia la media vuelta de Héctor Daniel González Salcedo Héctor Arturo Sangüesa se replica el Chucky Daniel González más atrás está Carrasco la fiebre del fútbol el sábado por la noche a través del CDF cuartos de final de ida cara al laboratorio después de regresar el estadio monumental el largo de Colusa para Gutiérrez no madrugó el parado a Salcedo no está activo por eso si, por eso sale en el pasado para el ejecutivo para el Cajarito en la Cátal Luta fue un poco protagonista el día de hoy por eso puede haber lo llevaba más a Bottinelli se cargó demasiado sobre una orilla no fue gravitante al final vino mansamente controlado por la defensa de Colocano para decir el caso de Ailton con la fecha 16 que no jugaba del 20 de abril cuando se lesionó en el empate cuando Católica tuvo que ir a tal para enfrentar a Rangers ahí estamos en 23 minutos del segundo tiempo del partido este fierro 3 a 1 está ganando con los coros la Católica en el arranque de los cuartos de final en el arranque de los juegos finales Daniel González el audax golida Everton en Vini Salcedo media vuelta de Lucas Barrios quedó corto Sangüez contra carga de la Católica vía el pollo Bottinelli Bottinelli entonces a Hilton bajó por fuera Hilton deja atrás a Mena la barrida de Rojas proyección de Álvaro Acevedo en el malo con el Colocorino siempre Acevedo pasó nomás Acevedo la hizo bonita Acevedo última línea que ya ha servido que dice eso es falta se le acabó la granja de Católica resentido el Calule esa se agrada la última ¿qué es lo que dice? se llama la leche que grita tiene más oficio que un Bafi permele esa bueno si ustedes saben leer labios tendrán lo que le está diciendo lo necesario seguir traduciendo usted es experto en labios ¿usted cree? bueno 24 minutos del segundo tiempo del partido le dijo algo así como oh ¿por qué me pegaste? esa uno está ganando colo a colo a la Católica Cacar el monumental en el juego de ida de estos cuartos de final va a tirar lo tomará Gonzalo Cierro Vierta Moya cayó Rodolfo Moya como nada y se va a ver el encuentro se ve otra mamoya se va a tirar para el colo así lo determina el juez asistente los en alto está Gonzalo Cierro el end Gonzalo Cierro viene el centro Diego Barros el director Arturo Sangüez el centro recuperación del fútbol de Vázquez intentan construirse ofensivamente la Católica don por fuera Alexis Gutiérrez respuesta de Sangüez eso lo está haciendo muy bien colo lo recuperan el balón en el medio de campo cuando pierdan el balón se recogen un poco y empiezan a aplicar mucho en el medio de manera muy rápida eso les permite ahora y empiezan a arretar Dakar Meréndez lo ha perdido cuando caía los ojos acá en el estado monumental recuperación del fútbol de Vázquez y Silva para el suelo ahora ya como lateral izquierda lateral izquierda el paraguas se le suena en este semana aquí el paro que cambia está complicado el palo eh Fernando Meréndez reclamaba una infracción al cuello de Vázquez salida de Meréndez no quiere aguantar Lucas sacando a Barrios San Huesa otra para Barrios González mira vuelta de Marco González y será lateral para el equipo con los corridos 27 minutos en los controles del ZDF me parece que este 3 a 1 refleja claramente lo que ha sido este partido Colo Colo que ha sido superior quizás no con ese fútbol que estamos acostumbrados a ver pero sí sí su mayoría católica sí exponiendo su ritmo sí quitando el balón donde corresponde ha sido más inteligente Colo Colo respuesta de Barrios González para el equipo de la Católica lo presiona en la salida Lucas González uy le da pifiado Moya en el área está Rodolfo Moya se está pidiendo de la pierna lo tiran afuera lo llaman del pelotón para ver que va a ser para esa curada y a la acción le va a darse afuera y Rodolfo Moya le muestra el zapato de Enrique XI como decimos mira efectivamente me pegaron me parece que me pegaron Calule fuera del campo bueno le queda más cambio a ver Meléndez todavía ha hecho que tiene complicadísimo claro Lucas Barrios va a tener que hacerse el valiente y va a tener que terminar en el partido porque el problema es que están los dos pidiendo cambio ¡Vamos! ¡Vamos! y le queda uno con el partido exactamente te metías el castillo es gara claro es gara de todas maneras se está sacando el buzo me parece que es el exiterúrgico Gonzalo es la modificación viable que le queda considerando el resultado y considerándolo vamos a ver el gol el centro perfecto Rodrigo Valenzuela que no alcanza de llegar a la marca con Rodolfo Moya la suerte de los dos palos y el olfato goleador de Lucas Barrios está absolutamente batido si no era uno y la otra si no era gol de Moya la de Barrios todavía con Dios en equipo con los colinos pregunto yo si señor acá fuera todavía Barrios levantando su brazo pidiendo ingresar al juez Enrique y la mitad del terreno con los colinos Silva apura con Valenzuela acá está el chico Valenzuela lo trababa el Chucky será tiro de esquina será córner para la católica desde el sector derecho en 30 ya del segundo tiempo unas instrucciones del chico Cristiano Puñoz la cita llega a los dos centrales Rojas tomando Barrios González en el centro Riva Muñoz un largo para Moya contra carga respuesta para el equipo colino ofensivamente acá está Moya acá está Moya está ahí en la parilla me parece si señor así es para el 31 en católico 3 a 9 estábamos en la católica los modricos claro porque Gutiérrez se suman Bote y Dele y Álvar Acevedo y el colo colo Meléndez y cualquiera que ya no está y ahora autoriza para que ingrese Lucas Barrios el colo colo metemos en tierra derecha del partido acá en el estadio monumental mañana estaremos en Calama mañana estaremos en Ñuñua Gonzalo Fierro si no me quedo con Borges en la misma rodilla que en la última operada ¿no? la de Rodrigo Meléndez este es Sangüez Chucky González Mingo Salcedo ve de vuelta de boca sacando a Barrios echa atrás brito para Sangüez espera Fierro para el otro lado González desconectado al Chucky salido de la católica la vuelta del grupo Gutiérrez el ganó Beléndez pero este retró una pancha se va a tirar para la católica y el camarero para Serena Gutiérrez este es el pollo Gutiérrez espera el otro Gutiérrez esperaba Julio esperaba Hilton falta no clama Rafa dice que nada le hizo y será el tiro libre pero ya está cobrado ese sí es el perfil para Gutiérrez parece que es la primera que le queda eso te voy a decir más o menos cómoda perfilada arma la barrera Cristián Muñoz 32 minutos del segundo tiempo del partido opción clara para la católica de perotas detenida al puño va a ir a Castillo en que lo puede Gutiérrez para cortar cifras en el monumental contra el silbato de Ricky Ose acá está Darío un hombre que siempre busca que tiene un arte puesto en la mente a ver no no esta la caceta se vio más cerca de lo que realmente fue el tigrillo Castillo listo para empezar en Coló Colón no va ajar no va ajar no va ajar entonces Barrios es un buen nombre que va a hacer este es Sangüesa a lo profundo para Rodolfo a correr Moya se va a vestir en el área ahí está Moya los avallos del exombre Graudat busca colaboración contra el chiquitero y González Moya Sangüesa espera Lucas González y Boden Vázquez Vierta cuando quiere se va a encontrar con mucha pena siempre ahí recorre tras gira por dos para ver centrar Vierta sí este es ahí se quinojó a Hilton abrido de González no sirve no sirve este es Jario Botinelli le va a ver Botinelli Más este es el primer disparo Más que se pegó se la corre el dice Enrique Bás canta la barra se fue se fue el guiche y ahora con astengo la vuelta vamos a ver momento seguramente para efectuar el top en Coloculo 3 se va Lucas al revés el aplauso que baja y Boricuaza Tigrillo Castillo hace rato hace rato que no me parece por eso contaba que el caliche también está todavía citado pero no lo diste en este momento el par de rejas tomando Marcos González lo persigue por todo el área caerá al centro desde el sector izquierdo levantará Gutiérrez en el primer palo sacó Salcedo el lateral será para el equipo de la Católica vamos a entrar en los últimos 10 minutos de fútbol a la cara en el estádio monumental del Santiago de Chile por ahora está ganando Coloculo 3 a 1 lo ejecutimos Marcos de Fiel está directado a un enfoque de Poff el continente no han puesto el paso la Católica definitivamente no primero no los crea no los genera de buena manera cuando enfrentas a un equipo como Coloculo que está ordenado que está motivado por el resultado hay que ir a forzar el error del rival no se puede esperar la Católica no ha sabido hacerlo en vez de ir a buscar los manos a manos sigue rotando el balón en vez de ir a buscar los juegos individuales por ejemplo cargar la mano con Meléndez que es un hombre que está resentido es un hombre que no lo hace lo está conectando el pelón con Rodrigo Gómez a través de la CDF Ollacán en el nuevo estado salida de Pachos sigue la marca de Salseo el balón para una figura mira la diferencia ahí como Salseo fue a apurar a que no girara eso mismo debería ser Católica para recuperar el balón para meter presión a Colo Colo sin embargo está demasiado demasiado vacío tenemos un equipo muy muy especulativo Domingo Salseo se ha equivocado se ha equivocado también para el suelo entre Arturo Sangüesa despeinando dos patos del monumento para el parado abierto ahí está Moya el que puede sentir pasa Moya va a correr Moya se va a meter en el área lo espera y puede y se acaba por fuera ganó y se dice y todo quedó corto Gutiérrez tiene que tirar definitivamente está Firro estamos en vivo el centro de Firro y puede y se tiene esa de Firro y de marca dentro de Arturo Sangüesa pasa el capitán Colo Coliro rindo para Moya contra Moya ahí se manita Moya Castillo en la última línea el colombiano pasa el colombiano el centro el 3 salido de los cruzados vamos a llegar a los 37 minutos del segundo tiempo en la media vuelta de Bottinelli dos campeones a la católica en el entretiempo y los campeones de Colo Colo lo que debíamos ver en esas siete fechas este Bottinelli va por fuera le espera a Hilton toma la diagonal le va a pegar a Hilton muy, 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 muy bien Menéndez Sangüesa tiene una mierda para que John Jairo acá está Castillo Solcet González Ed 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 para encontrar la carrera de su compañero este es el Pupi Vázquez el Pollo Matiné de 38 se van a cumplir del segundo tiempo del partido le va a pagar Gautierrez y el Zalas que me cae el sol ¡Gol! 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 es muy suave el pase ¿a quién lo puede? no puede matar a un compañero con un pase tan forzado hacia el centro no, pero se lo pierde ni siquiera lo sabe el gol se lo pide se lo copió como decía alguien por ahí te digo una cosa yo pensé que había sacado alguien de Gatón y es alguien que se lo pierde pero absoluta le vino un caruchazo un caruchazo le vino ¡Gol! 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 Bueno, que es una jugada de fútbol, pero efectivamente lo toman... Producido que nadie reacciona de muy mala manera. Lamentablemente ante eso no hay ninguna excusa, no hay nada, no hay nada que hacer. Ahí vemos la última, en última instancia, el rellamo de Fernando Carvallo, que al final provocan la expulsión. Claro, yo creo que son muchas cosas las que lo están dando vueltas. Por ejemplo, la expulsión de Jorge Carrasco, que debió haber sido el primer tiempo. Eso te iba a decir, ¿no? Me trae la guerra, ese tonto se puso para el indicador a 14. Me parece que eso es una jugada clara. Correspondía a la expulsión de Carrasco. Lo dijimos en el término del primer ataque. ¿Qué más? ¡Gol! 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 Mañana estaremos en Calab, mañana estaremos en el Estadio Nacional. Este es Alcedo, media vuelta de Yonjairo Castillo. Sangüesa. ¡Gol! 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 Este es Sangüesa. ¡Gol! El martes seis de la tarde, Niñoa, Cardónica y Culepulo el partido de vuelta. Este es Vena. Marón para Fierro. Primero al ataque. ¡Gol! El miércoles a las 13 enrancado sin público. Los Kidons Universidad de Chile. ¡Gol! ¡Gol! Veinte horas al de Chéverton. Y el jueves 19.30 al de vuelta, niñones en color 2. ¡Gol! 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 corta falta Martín Olímpico para ese partido sí o sí la Católica van a tener que operar ya con su posición a Medell van a tener que operar a Urmeño operar un poco Pérez, Eros Roberto Gutiérrez que son los lesionados creo que en esos dos va a haber una lanzación importante de Medell porque marca mucha diferencia y se ha notado en el día Martín Olímpico para la Católica balón largo y alto Medellín afirma esto es público rascado no apeló la audrición este es Ailton Ailton Terceira 47 minutos del segundo tiempo Lama Belientes espera Armino Castillo va a sacar Santiago Fierro ahora donde no se da el fútbol chileno a través de ACDF señal preview con todos los cuartos y final de ida San Wesson este es Bingo ya lo sé Rodolfo Moya San Wesson ya viene vuelta dos Capitán subida de Lucho Meina gira ahí tenemos que se adicionar unos 5 minutos balón para Moya ha militado Moya solamente plenario está acá vamos a jugar a otra ese señor es Bingo está grabando una segunda posición de adelanto anterior primera vez no me pareció esta es la cámara está absolutamente enganchado Marcos González es a la tarda de Lucho González no es el único hombre en Colo Colo que se ha creído en Canarias de Lucho no lo hizo Gierro no lo ha hecho eso por pantalla no lo hizo porquiera y Marcos no lo ha pensado pero lo único que marca es la diferencia entre loco retará el tiro libre señoras y señores para el equipo para Colira frente al balón está el Chucky Daniel González le pegó no necesitado Freddy Krueger que pesadilla no lo ha pensado en nuestro partido yo creo que nunca Católica jugara un partido más malo como este nada malo no ha hecho lo que lo que debería haber hecho lo que venía haciendo que es lo peor porque cuando tú dices ya Católica fue que era un equipo más crez un equipo que no aportaba mucho al contrario Católica era protagonista siempre siempre ajustando los partidos de una igual manera atacando bien sin embargo hoy día la media vuelta de Fierro quizás el único punto negro fue contra Daniel González pero antes de eso Católica venía en el centro de los que Lucho Meina el otro para Fierro el cruce de Imbudin será el sacriarco para la Católica 49 del segundo tiempo del partido en breve entre dos lo va a terminar a los todos Veneza con su mejor trato su mejor fútbol apareció muy bien muy bien definitivamente no perdieron fuerzas en algo que ya está que estaba perdido como la gente se reconoará al truco en todos los juegos finales y dos en el piso y dos en el piso y dos en el piso en el piso de Imbudin y dos en el piso en el piso Señoras y señores, Colo Colo pegó el primer combo, como se dice el buen chileno. Hoy a Cárez Monumental con sobre 20 mil almas, le ganó a la Católica por 3 a 1. No ganamos de abril, Colo Colo, de cuando debutó Fernando Astengo. Y hay otro pulsado más, mira. Inboden. Inboden, sí. Definitivamente la última vuelta, algo que tiene que haber dicho. Y ahí fue con un buen.